Una de las mejores peleas que se ha mencionado recientemente es Brian Ortega vs Jair Rodríguez. Esta pelea fue confirmada por Ariel Gilguani y pienso que podría ser el evento estelar de una pelea posiblemente en mayo. En sus últimas peleas ambos recibieron mucho castigo en septiembre y noviembre respectivamente. Esta pelea me parece fabulosa, realmente me encanta la idea de ver a estos dos peleadores, uno mexicano y otro de ascendencia mexicana. Personalmente me gusta mucho el estilo de ambos, soy fanático de ambos, pero debo admitir que me gusta un poco más el estilo del Jair el Pantera Rodríguez. El hecho de que se haya hecho esta pelea significa que ya no tendremos, al menos en un periodo corto de tiempo, y si es que regresa Zabit, a Zabit vs Jair el Pantera Rodríguez, que es la pelea que siempre quisimos ver. Holloway está lesionado y The Korean Zombie peleará por el título. Con esto perdemos toda esperanza de ver Zabit vs Rodríguez, la cual hubiera sido una pelea que me hubiera gustado mucho más, a menos que esta pelea se haga en México. Si se hace México-Ortega vs Jair, entonces tiene todo el sentido del mundo, pero si no, entonces la UFC dejó pasar una gran oportunidad. Esta pelea sería ideal para que encabezara una cartelera en México. Ya hemos visto que la UFC tiene intenciones de salir de México, como por ejemplo la cartelera que se va a hacer en Londres, que va a estar encabezada por Alexander Volkov y por Tomás Pinal. Entonces esta pelea, si lograran llevarla a México, donde no hay tantas restricciones, donde ya ha habido eventos como la Fórmula 1, que son eventos masivos, de alguna manera sería más fácil en cuestión de permisos y cosas así. Y además el hecho de que esté un mexicano que es Jair Rodríguez, y un peleador de ascendencia mexicana como lo es Brian Ortega, y si logran meter a otros peleadores mexicanos a la cartelera, sería un gran hit en México. Y muchas personas, incluyéndome, estaríamos yendo a esos eventos para verlos en vivo. Ortega y Rodríguez son peleadores que ya han perdido contra Max Polo Wey, y además vienen saliendo de derrotas. En cuestión de striking, Rodríguez es mejor, y lo veo pateando sus piernas, lastimando su rostro y llevándose la pelea poco a poco, pero con elegancia y sus movimientos tan espectaculares, hasta que de alguna manera Ortega obtenga su cuello y lo someta con una guillotina. El desempeño de Rodríguez contra Max nos enseñó el nivel de striking que maneja Jair. Es muy rápido, tiene patadas veloces, demasiado veloces en realidad, especialmente a las piernas, y su boxeo ha mejorado también. Cuando Jair Rodríguez tiene un campamento de entrenamiento completo, vemos que se ve mucho mejor como contra Max Polo Wey. Cuando enfrentó a Decorean Zombie, tomó la pelea con pocos días de anticipación, y el zombie lo estaba superando en striking, hasta que llegó ese codo final que noqueó al zombie. Ortega y Jair tienen buena mandíbula, y Rodríguez es mejor en striking. Tiene ataques a todas las zonas, velocidad, resistencia, ataques sorpresivos y golpes poco ortodoxos. Su boxeo ha mejorado muchísimo y es algo estupendo. Su cardio mejoró demasiado desde su última pelea contra Jeremy Stephens. Mejoró tanto que pudo aguantar 5 rounds contra Holloway relativamente fácil, y esto lo hace peligroso. Sin embargo, siempre deja su cabeza en problemas y accesible para una guillotina. Incluso contra Holloway tuvo los primeros rounds a su favor, pero en un momento determinado empieza a cabecear agachándose mucho, pero Holloway conectó una guillotina gracias a este movimiento. Jair Rodríguez no puede darse el lujo de hacer eso contra Brian Ortega, porque Brian Ortega puede hacer dos cosas. Una es que le vaya a encajar una guillotina, le vaya a hacer un triángulo y lo vaya a someter, porque es algo en lo que Brian Ortega es demasiado bueno. O la otra es que lo vaya a recibir con codos giratorios, algo que Jair Rodríguez suele ser la persona que implementa este tipo de ataques, pero Brian Ortega también suele hacerlos, entonces puede recibirlo con uno de esos, y Jair Rodríguez no puede ponerse en peligro para este tipo de ataques. Además, otra debilidad de Rodríguez en esta pelea es su capacidad para mantenerse de pie, o sea, sus ataques, especialmente con sus patadas, son muy salvajes y a veces son poco cuidadosos, y es fácil que Rodríguez caiga a la lona por lo mismo. Estos ataques irresponsables hacen que piense que Ortega vaya a llevarse la pelea. Contra Holloway no pensaba que Rodríguez iba a estar en peligro si caía a la lona, pero Holloway dominó en este campo. Definitivamente aquí habrá mucho más peligro si Jair hace algo locado como una patada a la cara y cae a la lona. Ortega entonces puede encajar un triángulo o una guillotina, y no creo que Rodríguez pueda aguantar tan bien como Volkanovski, para nada pienso que será así, entonces pienso que Jair tendrá que llegar mucho más moderado, con patadas a las piernas, boxeo sólido y veloz, y defender los intentos de derribo que lleguen. Ortega es un cinturón negro de Jiu-Jitsu brasileño, y su especialidad son los triángulos. Puede que la pelea de pie la vaya a tener bastante complicada, pero es cuestión de que lleguen a la lona para que Ortega finalice. Eso sí, tiene un contragolpeo fabuloso, prácticamente no hay golpe que reciba que no contraataque. Claro, estoy exagerando, pero estoy tratando de demostrar un punto. Ortega además lanza ataques al cuerpo muy buenos, y rodillas espectaculares, e incluso ha noqueado con sus rodillas como a Clay Guida. Ortega no es un wrestler, y no es alguien que busque pelear de manera ofensiva con su wrestling, pero utiliza su Jiu-Jitsu para presionar en ocasiones. Ha mejorado mucho con el tiempo, y la pelea contra Volkanovski le ha de haber servido muchísimo para estar en este campo. Esta pelea definitivamente va a ser muy interesante de ver, ya una vez que nos digan dónde va a ser, dónde se va a llevar a cabo, ya que tenga fecha, ya que nos den la cartelera, yo creo que va a estar todavía mejor, pero por el momento estaremos al pendiente, y les traeremos este tipo de desgloses, para que siempre estén al pendiente. Así que por el momento quisiera saber ustedes, quién creen que va a ganar esta pelea, y quién quisieran que ganara esta pelea. Hasta aquí llega el video del día de hoy, si les gustó les invito a darle like, suscribirse, compartirlo con sus amigos, y activar la campanita para que siempre estén enterados de todo lo que tenemos por aquí. También quisiera recordaros que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y TikTok, nos pueden encontrar como TheBlueSpoke, y yo me voy, pero nos vemos en el siguiente video. Bye.